Siempre pensé, ¿por qué Guayas no es la primera provincia ganadera del Ecuador? Cuando lo tiene todo, y por supuesto, nuestro mejoramiento genético es parte de esa apuesta. Hoy tenemos una prefectura que está trabajando por el desarrollo del pecuario y que nosotros nos hemos hecho partícipe de ese proyecto que va a beneficiar a todos los ganaderos. De la provincia de Guayas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Adquirir material genético para sincronizar, inseminar y transferir embriones a las futuras madres seleccionadas para mejorar los parámetros reproductivos y productivos del sector. ¿Qué cantones van a ser los beneficiarios? Van a ser el Empalme, Balsar, Colímez y Daule. Aquí se concentra más del 42.5% del lato ganadero de nuestra provincia. Hoy el proyecto está aquí. Estamos cumpliendo una oferta de campaña. No importa quién venga después. El proyecto debe continuar. Y que este servicio sea para cambiar la vida de nuestros ganaderos. Estas son buenas noticias para la provincia de Guayas. Gracias. Gracias.